Música Creo que me he encontrado en el campo, un campo muy bueno, espectacular, jugando contra un gran equipo y creo que me supe adaptar en los pocos minutos que entré y tratar de ayudar al equipo. Llegué en una hora, creo que buena, para debutar y bueno, llevarse una victoria acá es lo más importante. Él tuvo la posibilidad de marcar, yo intenté también de marcar, pero no se dieron las cosas, pero más importante la victoria que tuvimos acá. Sí, de a poco me voy, creo que acomodando más, conociendo más a mis compañeros y teniendo más confianza en el campo, así que espero seguir así y demostrar todo lo que sea. No, me dijo que entre con toda la confianza, que haga lo que tenga que hacer y que juegue mi juego y más ayudar al equipo. Nada, creo que teniendo la seguidilla de partido ya ojalá que empiece a demostrar todo lo que sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!